El día de ayer se estaban desahogando algunos trámites importantes para una segunda audiencia el día de hoy. Hoy miércoles estaba prevista una audiencia más para que el general Cienfuegos compareciera ante la justicia de los Estados Unidos en el proceso que se le seguía en su contra hasta el día de ayer. Pero sorpresivamente, ayer por la tarde, sin mayor preámbulo, sin mayor anuncio, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de un comunicado conjunto con la Fiscalía General de la República en México, se informó a través de este comunicado conjunto que se desechaban los cargos criminales en contra del exsecretario mexicano de defensa Salvador Cienfuegos para que pudiera ser juzgado en México, donde se informó el día de ayer, por primera vez, se abría ya una investigación en contra del exmilitar en retiro o del militar en retiro. El documento informó que la Fiscalía General de la República, le decía, inició su propia investigación tras enterarse del arresto el pasado 15 de octubre en Los Ángeles, California. Este fue el anuncio sorpresivo de ayer por la tarde. Este comunicado conjunto, pocas veces, pocas veces subrayémoslo y vayamos desde ahora haciendo las anotaciones pertinentes. Hay comunicados conjuntos como el de ayer entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Fiscalía General de la República en México. No hay antecedente inmediato, al menos, para que de manera conjunta comuniquen lo otro inédito, que se le retiran los cargos a un personaje de alto nivel, como lo es el exsecretario de la Defensa, por delitos tan delicados como el narcotráfico. Es verdaderamente inédito. Ya no digamos increíble, sorpresivo, dejémoslo en inédito. No hay antecedente cercano de que, en un lapso tan corto de tiempo, apenas iniciado una investigación, cuando se iba a desahogar una segunda audiencia, el gobierno de los Estados Unidos accede a retirar los cargos que le habían hecho con mucha contundencia al secretario de la Defensa Nacional. Y vamos a las reacciones. Ayer mismo por la tarde, la jueza federal en Brooklyn, a cargo del proceso en contra del exsecretario de la Defensa, la jueza Carol Beigley, pidió a la Fiscalía de los Estados Unidos que comparecieran personalmente para explicar por qué razón habían decidido retirar los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos. Pero además, hay un antecedente que vale la pena subrayar, porque si bien en México ya se han dado las explicaciones, en Estados Unidos se están exigiendo las explicaciones, tanto en el Congreso, en la Cámara de Representantes como en el Senado, a esta decisión de la Fiscalía en los Estados Unidos del Departamento de Justicia de retirar los cargos al general Salvador Cienfuegos. Entonces, vamos a lo que la jueza Carol Beigley le solicitó a la Fiscalía de los Estados Unidos a aclarar, y es que los fiscales, el día de ayer por la tarde, estaban emplazados a explicarle a la juez por qué en días anteriores habían solicitado que dos documentos importantes en el proceso que se le seguía al general Salvador Cienfuegos, los documentos clasificados como los documentos 20 y 21, los fiscales estadounidenses le habían pedido a la juez que lo sellaran, que no se difundiera la información, que no se revelara, que quedara protegida por cuestiones de seguridad nacional y de relaciones exteriores o de relaciones internacionales, que quedara sellada esa información. La jueza dijo, los jueces, los fiscales van a tener que explicar por qué razón quieren que esa documentación quede cerrada. Pero ya no sucedió, ya no tuvieron que comparecer los fiscales porque sencillamente la Fiscalía retiró los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos. Bueno, otro dato importante, ayer mismo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, en una conferencia en la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en la Ciudad de México, dio la primera versión oficial del gobierno de México luego del comunicado conjunto entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Fiscalía General de la República. Ebrard dijo que la desestimación hecha por el gobierno de Estados Unidos en los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos no estaba relacionada para nada con algún tema electoral, que no era pues alguna especie de pago o de intercambio de favores del gobierno de México y de los Estados Unidos y viceversa. Dijo Marcelo Ebrard que era correcto que se hubieran desestimado los cargos y cancelado el proceso legal en contra de Cienfuegos porque, a juicio digamos del canciller, si Salvador Cienfuegos estaba acusado por delitos cometidos en México, no tenía por qué ser juzgado en los Estados Unidos. Así lo dijo ayer por la tarde. Se le imputan delitos cometidos en México, ¿por qué tiene que ser juzgado en territorio extranjero? Entonces, que se ponga en conocimiento la Fiscalía General de la República la información que hay, que es una investigación hecha por ustedes, no por México, para que la Fiscalía General de la República determine cuáles son las responsabilidades sustancias en los casos o los argumentos o los potenciales delitos o presuntos delitos y actúe en consecuencia. Ese es un criterio. El otro criterio es si hay las bases de confianza que debe haber, porque si no las hay, pues lo que se aplica en un caso se aplica en todos. Hay confianza en las instituciones mexicanas, entonces, que venga el general de aquí sea la Fiscalía General de la República la que determine. No hay confianza, tampoco lo habrá en ningún ámbito de cooperación. Así funciona. Bueno, eso fue lo que ayer dio en la conferencia de prensa el canciller Marcelo Ebrard, quien pues hace y da esta explicación al tema de por qué razón tiene que ser juzgado en los Estados Unidos. Esto, por supuesto, en los Estados Unidos se le juzga y se le sigue, se le hace este seguimiento a personajes como García Luna, como Edgar Veitia o como al propio Chapo Guzmán, por igualmente delitos que habrían cometido en México, pero también en los Estados Unidos. Salvador Cienfuegos en general estaba acusado de algo similar, pero el criterio y el argumento de Marcelo Ebrard fue que no, que tenía que ser juzgado aquí en México. ¡Gracias!